¿Quieres una ilusión o prefieres tener resultados? Lo que te voy a mostrar a continuación es lo que hace diferente a MailerLite de otros autoresponders. Lo más probable es que en alguna ocasión te hayas preguntado el por qué pagar por un autoresponder profesional que te va a cobrar mes tras mes cuando en el mercado existen opciones que las puedes adquirir por un solo pago. En su día yo pasé por ahí, adquirí un autoresponder por un precio económico, apenas costaba 60 dólares y era un solo pago. Pero cuando intenté utilizar ese autoresponder me di cuenta de que en los correos era difícil que llegaran a la bandeja principal. Pero sobre todo no me daba estadísticas de mis envíos y si quería recibir esas estadísticas tenía que pagar una oferta especial, por lo cual debía de pagar por más. Y si quería obtener opciones de reenvío tenía que pagar por otra oferta. Y al final, para tener todas las opciones de ese supuesto autorespondedor de un solo pago, tenía que pasar por cuatro ofertas y cada una de ellas tenía un pago superior. Incluyendo la última que era de un pago mensual, puesto que era la que me iba a permitir utilizar un servicio externo de envío de correo. Por consiguiente, lo que yo había comprado era humo, puesto que no tenía el verdadero poder de utilizar ese autoresponder que en un principio pensé que era de un solo pago. En este video te voy a mostrar las estadísticas que MailerLite pone a nuestra disposición, en este caso incluyendo si tienes una cuenta gratuita, para ver qué resultados estás obteniendo de tus envíos y así poder afinar mucho más tus campañas de marketing. Te invito a que me acompañes a mi escritorio, donde vamos a ver en detalle esas estadísticas. Aquí te estoy mostrando el resumen de estadísticas de un boletín enviado, en este caso, a una lista de suscriptores a la cual estábamos ofreciendo un regalo. Y como podemos ver, la cantidad de estadísticas que me está dando son muy elevadas. Y esto me permite poder tomar decisiones estratégicas con respecto a mis siguientes envíos. Por ejemplo, yo puedo ver que este boletín fue enviado a un total de 9.460 suscriptores, de los cuales 1.627, o sea, el 19.24%, abrieron ese boletín. Y a su vez, 480, en este caso un 5.68%, dieron clic en el enlace. Créeme si te digo que estos son unos datos bastante elevados, tanto de clic como de apertura de email. Esto, siendo interesante, es lo menos llamativo de esas estadísticas. Por ejemplo, yo puedo ver cuántas fajas se dieron en este boletín, en este caso un 0.81%, o sea, 77 se dieron de baja. También puedo ver cuántas personas se quejaron de spam, un 0.05%, o sea, 5 personas pensaron que este correo era spam. Y esto es un dato muy importante, los rebotes duros, en este caso hubo un 8.92%, o sea, 844 correos se consideran rebotes duros. Y la definición de rebote duro, según MailerLite, es el que se produce cuando MailerLite envía un correo a un destinatario y este no se ha podido entregar porque el correo ya no existe, porque el dominio asociado a ese correo ya no existe, o por cualquier motivo por el cual ese correo ya no se va a poder entregar. Y saber cuáles son rebotes duros para mí es importante, puesto que yo puedo eliminar todos esos correos de la lista para que MailerLite ya no les vuelva a enviar. Ahora, evidentemente, cuando MailerLite los coloca como rebotes duros, los va a segmentar, los va a llevar a un segmento distinto donde van a quedar clasificados como rebotados y en el siguiente correo que tú envíes ya no le va a enviar un boletín a esos rebotes. Por consiguiente, yo los puedo eliminar para que así ya dejen de formar parte de mi lista, puesto que esos son correos que no existen. En este caso hubo un total de 158 rebotes suaves, un 1.67%. Los rebotes suaves son rebotes que se producen cuando MailerLite intenta enviar un correo y en este caso el correo sí es válido, el correo sí existe, pero por algún motivo no lo pudo entregar. O bien porque el buzón de correo estuviese lleno o bien porque la cuenta del suscriptor estuviese temporalmente inactiva. Imagina un correo basado en tu nombre de dominio y que por algún motivo hayas dejado de pagar tu mensualidad. En este caso tu cuenta queda suspendida y no se puede entregar el correo. En el momento en que tú recibes la cuenta, esos correos volverían a poder enviarse. Y como te decía antes, tener toda esta información me va a ayudar a depurar mi lista. También puedo ver en las estadísticas el entorno de lectura. En este caso, desde donde me leen principalmente mis suscriptores. Veo que el 99.08% me están viendo desde el correo web, o sea, me están viendo desde un ordenador. Y solo el 0.92% lo están haciendo desde el móvil. Aquí podemos ver que los principales clientes de email, en este caso sería Gmail, con un 95% de envío. Internet Explorer, Safari, Android, en este caso iPhone y Chrome. Y aquí puedo ver una información que me resulta de mucho valor. En este caso, los clics en los principales enlaces que contenga mi correo. En este caso, este correo solo contenía un enlace principal, pero el mismo también lleva otros enlaces. Por ejemplo, podemos ver que en el enlace principal de este correo se dieron un total de 643 clics, de los cuales 480 fueron únicos. Pero también hubo actividad en el link para darse de baja. Y algo muy importante y que no he visto en otros autorespondedores es la de reenviar este correo a un amigo. Si alguno de mis suscriptores hubiese reenviado ese correo, aquí me lo estaría mostrando también. Tengo también la posibilidad de ver los clics que se han hecho en la versión web, puesto que MailerLite me permite incluir un enlace en el correo para ver una versión web de este correo. En este caso, está desactivada y no tiene ningún clic por los datos que tenemos aquí. Evidentemente, si está desactivado, yo no puedo ver esos clics. Esta sería la información general, la vista general de estadísticas que me da MailerLite sobre un envío en particular. Pero, dependiendo del tipo de campaña, vamos a ver que tengo otras opciones. Por ejemplo, este correo era una campaña de autoreenvío. Por consiguiente, cuando yo envié este primer boletín, lo había configurado como campaña de reenvío automático y, por tanto, pasados dos días, se le volvió a enviar a las personas que no abrieron el correo anterior. Entonces, si yo vengo aquí, puedo ver esas estadísticas que me van a ayudar a comprender cómo se han comportado mis suscriptores. Aquí me dice que el autoenvío se ha enviado con éxito y desde aquí yo podría ver el informe, en este caso, para el autoenvío. Como podemos ver, aquí la cantidad de email es inferior. En este caso, solo se le envió a los que no abrieron el primer boletín. Por tanto, son solo 6.980. De los cuales, 324 que no habían abierto el primer boletín abrieron este segundo. Y de los cuales, 99 dieron clic. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no hubiese hecho esta campaña de reenvío, no hubiese tenido estas 324 aperturas y hubiese recibido estos 99 clics. Que los he recibido automáticamente, puesto que yo dejé todo configurado desde un principio para que este correo se reenviara a los suscriptores que no abrieron de manera automática. En este caso, hubo 15 bajas también, como podemos ver. No hubo ninguna que bajar de spam y aquí ya no hubo rebotes duros. ¿Y por qué no había rebotes duros? O prácticamente no hay rebotes duros. Porque yo ya había eliminado a todos esos suscriptores que en el primer boletín habían sido un rebote duro. Ese primer boletín fue el primero que se envió a esta lista y por eso hubo un número elevado de rebotes duros. Una vez yo ya limpié esa lista y eliminé todos esos correos, el número de rebotes duros ha bajado prácticamente en su totalidad. ¿Por qué sigue existiendo algún rebote duro? Porque MailerLite puede hacer que estos rebotes que en un principio son blandos, con el tiempo los convierta en rebotes duros. Si intenta entregar varias veces un correo a un destinatario que lo había marcado como rebote blando y no puede entregarlo, finalmente lo va a marcar como rebote duro. Vamos a ver también, o vamos a volver atrás, porque quiero seguir con las estadísticas que MailerLite pone a nuestra disposición, en este caso en la misma campaña que estuvimos viendo anteriormente. Porque algo muy importante es la posibilidad de ver el email. Esta es una característica que tienen las opciones de pago de MailerLite. En el caso de la cuenta gratuita vas a poder ver esta actividad durante los 14 días de prueba gratuita, pero a partir de ahí solo podrás ver estas estadísticas, las cuentas de pago. Pero como te decía en un vídeo anterior, MailerLite tiene una política de precios muy asequible que te permite desde 10 dólares tener acceso completo a toda la herramienta. ¿Y por qué es importante ver estas estadísticas en el email? Porque aquí vamos a ver qué actividad se ha producido en el email. En este caso, este correo tenía dos botones y yo puedo ver que el 55.01% de los suscriptores dieron clic en el primer botón, en este caso un total de 335 clics. Y el 44.99% dieron clic en el segundo botón, en este caso un total de 274 clics. Pero algo que he descubierto es que cuando tú envías un correo que tiene un enlace de texto en lugar de un botón, las estadísticas pueden diferir. Y de hecho te voy a mostrar un ejemplo de otra campaña en la cual se envió un boletín en el que había primero un enlace de texto y segundo un botón. Y como podemos ver, en este caso las estadísticas son claras. Solo el 33.3% de los suscriptores dieron clic en el enlace de texto, mientras que el 66.67% lo hicieron en el botón. Esto a mí me puede ayudar para decidir cuál es la mejor opción, si enviar un boletín con enlaces de texto o enviarlo con botones. Como digo, esta prueba la puedes hacer en varios boletines y en base a los resultados que te dé, puedes tomar la decisión de si utilizar botones, utilizar enlaces o utilizar imágenes que lleven incluido el enlace y una llamada a la acción. Porque es posible que esa llamada a la acción incluso tenga mejores resultados que un botón. Y evidentemente, si yo no tengo una herramienta como esta, no puedo saber cuáles son los enlaces o los botones que mejor resultados me están dando. Si volvemos atrás, vamos a ver que tengo más opciones para ver estadísticas de mi envío. En este caso se trata de la actividad en los links, en los enlaces. Aquí yo puedo ver de una manera rápida y visual donde se están produciendo esos clics. En este caso, como este boletín solo tenía el enlace al botón y el enlace para darse de baja, pues veo que todos los clics están en esos dos enlaces. En este caso puedo ver tanto los clics únicos como los clics totales. Si quiero ver la actividad de los suscriptores, pues lo voy a hacer desde aquí. Y desde aquí yo puedo ver cuáles son los suscriptores que han abierto mi correo y cuáles han hecho clic en los enlaces. Por ejemplo, este primero veo que abrió el correo pero que no ha hecho clic. Y aquí yo podría revisar todos los suscriptores que están haciendo clic en mis correos y sobre todo que lo están abriendo. Y por último vemos que tenemos la posibilidad de ver las aperturas por ubicación. En este caso, si yo doy clic aquí, voy a ver desde qué países me están visitando más mis suscriptores. Y en este caso, la lista principalmente tiene suscriptores de dónde? Desde Estados Unidos, puesto que vemos que 1.204 suscriptores de Estados Unidos han abierto mi correo. En el siguiente país sería España con 98 suscriptores. El siguiente sería Perú con 45, Argentina con 40 y el resto de principales países que están abriendo mis correos. Este dato para mí es muy importante porque si yo sé que la mayor parte de los suscriptores de esta lista están en Estados Unidos, yo puedo enviarle otro tipo de promociones con otro tipo de productos, incluso de productos de más valor, puesto que el poder adquisitivo de Estados Unidos es mayor al poder adquisitivo de Hispanoamérica. Y por consiguiente, el tener este dato me puede ayudar a aumentar el volumen de ingresos. Estas estadísticas las vamos a ver para todos los envíos que hagamos, incluidas las automatizaciones. De las automatizaciones vamos a hablar en otro video, pero aquí lo que te quiero mostrar es esas estadísticas que tienen las automatizaciones que yo creé. En este caso, en esta cuenta de MailerLite, tengo creadas varias automatizaciones, pero solo una de ellas incluye un correo electrónico. El resto no incluye un correo electrónico y por tanto yo puedo ver qué actividad están teniendo mis suscriptores en esa automatización. Si le doy clic a ver una vista general de esta automatización, puedo ver que el objetivo de esta automatización era que las personas que dieran clic en un enlace fueran movidas a otra lista y veo que en este caso esta automatización ha recibido o ha enviado un total de 973 correos, de los cuales se han abierto el 37.72% y se ha hecho clic en el 11.92% de los enlaces. Y desde aquí, pues podría ver en este caso el informe o el reporte de ese boletín que se ha enviado a estos suscriptores. En este caso vamos a ver una información similar a la que hemos visto anteriormente, pero como se trata de una lista en la cual todos los suscriptores ya han recibido antes un correo electrónico, vemos que por ejemplo no tenemos ni rebotes duros ni rebotes desplandos, puesto que a estos suscriptores ya se les ha enviado anteriormente un correo y por tanto sí que se les puede entregar. Aquí vemos cuántos correos se han abierto, de los 973 lo han abierto 368 y se han hecho 116 clics como vimos anteriormente. En este caso el 100% del entorno de lectura es un entorno de lectura web y volvemos a ver que Gmail es el principal proveedor de correos que utilizan mis suscriptores. Por tanto, aquí está el máximo de suscriptores que han abierto esos correos. Y también puedo ver la actividad en los enlaces. Las demás opciones que tenemos aquí son las mismas que vimos anteriormente. En este caso puedo ver el email para ver en dónde se han hecho más clics. Y aquí, como solo existía un botón, evidentemente vemos que el 98.66 de los clics se han hecho en ese botón. Y algo que no habíamos visto anteriormente, puesto que no estaba esa opción, solo está en la automatización, es la opción de enviar correos que me va a atraer a ver todas las personas que han recibido ese correo. Y desde aquí yo podría ver el email que ha recibido esa persona. Esta automatización solo tiene un email, pero en caso de que tuviese varios emails, yo podría ver desde aquí todos los emails que esa persona ha visto. Como hemos podido comprobar, MailBreadLight nos ofrece todas las estadísticas necesarias para poder tomar decisiones estratégicas relacionadas con el envío de nuestro boletín. Gracias a esa estadística yo voy a tener información suficiente para saber qué debo enviar a mis suscriptores, dependiendo de su ubicación geográfica o qué tipo de productos le podrían interesar, dependiendo de la actividad de clic que se den en los enlaces. Espero que este video te haya servido para ver el potencial que tiene MailBreadLight, puesto que te da la opción de utilizar esta herramienta hasta mil suscriptores de manera gratuita y de manera ilimitada. Cuando digo ilimitada me refiero a ilimitada en el tiempo. Esa cuenta gratuita no va a ser por un mes, ni por 40 días, ni por dos meses, sino que la vas a tener hasta que no superes ese máximo de mil suscriptores. Y en el caso de que llegaras a superarlo, las opciones de pago son muy económicas, puesto que por solo 15 dólares mensuales tienes acceso a una cuenta de hasta 2.500 suscriptores. Y como te decía en un video anterior, tanto con 1.000 como con 2.500 suscriptores bien segmentados se pueden generar una buena cantidad de ingresos. Así que termino este video haciéndote la misma pregunta que te hacía al principio. ¿Quieres una ilusión o prefieres tener resultados? Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina